Que vivan las mujeres solteras Que vivan las mujeres solteras Donde está la más cholea Y las hombres solteras donde están Donde está la más tóxica en el grupo La que siempre llora cuando toma La que se levanta en el patio La que se levanta en el centro Donde está la que no va llegando a su casa La que vive sola La que se mantiene sola La que no le meten cuentas anables La que no tiene horario de llegar a su casa La que llega a su casa cuando le da la verdad ¡Vamos!